¡Largaron! Longines, Gran Premio Latinoamericano. Grupo 1 en la escala internacional. Hace correr por el lado, en tu número 1, Fitzgerald corre con cuerpo y cuarto de ventaja. Lo sigue el número 5, Barbón, tercero medio cuerpo por el lado exterior. Viene corriendo el competidor número 9, Roman Rosso. Al cuarto puesto, tres cuerpos, medio por el lado, en tu número 3, Calculatore. Está en la recta opuesta, pasada a la milla de los primeros 400, 24 segundos con 25 centésimas. Al frente, el número 1, Fitzgerald, dos cuerpos y medio de ventaja. Segunda ubicación para el número 5, Barbón. Tercero ubicación a un cuerpo y cuarto, viene corriendo el competidor número 9, Roman Rosso. Cuarta colocación a tres cuerpos y medio, el número 3, Calculatore. Un cuerpo y cuarto, viene corriendo por el medio, el competidor número 6, Cody Aboy. A un cuerpo y cuarto, avanza por el lado exterior, el 10, Areco for Sale. Los primeros 846 segundos, 56 centésimas. Enseña el camino, el 1, Fitzgerald, corre con tres cuerpos y medio de ventaja. Lo sigue el número 5, Barbón. Se arrima a medio cuerpo, el 9, Roman Rosso. Cuarta ubicación a un cuerpo y cuarto, viene corriendo el test, Calculatore. A dos cuerpos y cuarto, más atrás, el competidor número 6, Cody Aboy. Continúa al frente, el número Fitzgerald, corre ahora con medio cuerpo de ventaja. Lo sigue el 5, Barbón, que por el medio, Corta Luz, cual puntero. 1, 10, 64. Los primeros 1.200, al tercer puesto, un cuerpo y cuarto, viene corriendo por el lado exterior. El competidor número 9, Roman Rosso. Cuarta ubicación por el lado exterior, un cuerpo. El número 3, Calculatore, ingresan en la recta final. 500 metros finales por el lado. El número 1, Fitzgerald, medio cuerpo de ventaja. Lo sigue el 5, Barbón. Tercer ubicación por el lado exterior, el competidor número 9, Roman Rosso. 1, 36, 18, los primeros 1.600, domina por el medio, Barbón. Medio cuerpo de ventaja, lo sigue el 9, Roman Rosso. Tercer ubicación, tres cuerpos y medio, el 2, León, Diplata. Iba a ver lucha en la primera ubicación por el lado exterior, el 9, Roman Rosso. Estiró el pescuezo de ventaja, lo sigue Barbón, que no se entrega al frente, Roman Rosso. Mantiene ventajas apreciables. ¡Y cruzaron, Nico!